...allí la busca arriba, Donati, el flaco Donati, viene Herrera, viene Herrera, Rubén, ¡Gol! 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 De Rosario Central, de Marco Rubén, llegó para definir el número 9, no pudo Herrera después de la pelota larga de Salazar, ¡Rubén! Pone arriba al Canalla, a los 14, aquí en la arena de un gremio, Marco Rubén pone arriba al equipo argentino. ¡Gracias!